buenas tardes bienvenidos a tu canal tiene que se ve ya tiene 2.0 agentes saluditos como estamos saluditos a todos los que van a ver este vídeo vengo con un vídeo como dios chiquillos periquillos tóxico explosivo lado mismo de ellos se están dando en la madre en un vídeo donde se están corriendo si este bueno este han corrido a ronda lumaña de la sociedad civil álvaro se está agarrando con el otro aquí queda pero antes que pasemos al ester que olero que es esto de la oposición primero quiero que vean un caso y por favor necesito que le den un like si esto se hace viral ellos le prestan atención y le pueden arreglar su casita a la señora la verdad que me da onda ver a los niños el reportaje como ahora ahorita de código 21 la verdad que el vídeo necesita que le den like para que se riegue a más personas y así poder que le ayuden a esta familia escuchemos y les digo que le den like porque si se hace viral como ustedes ven aquí está un caso casi similar solo que las señoras no han tirado para la calle pero esta señora que les voy a presentar primero si mire un llamado a su persona presente que si puede investigar este caso esta doña y sus hijos por problemas de su casa y ya le respondió la a la ministra michelle sol mire este caso ya lo estamos investigando para poder brindar el apoyo mire por favor denle un like para ver este caso escuche me vi anda donde vivir y hoy el dueño me pidió y me dijo que me saliera y pues no había opción tuvimos que salirnos el día que más temía ana llegó ella y su familia fueron desalojados de la zona a la que llamaron dulce hogar por más de 10 años la noticia le cayó como balde de agua fría ya que al no contar con un lugar donde vivir con sus cuatro hijos tuvo que improvisar un techo con un par de sábanas viejas y ubicarse debajo de un árbol de gran tamaño solo la protección es el cielo verdad en nada más bueno el primer día lo que hice fue colocar el mosquitero ver dónde lo amarraba y luego le extendí una cobija así a cubrir todo lo que es lo de arriba el mosquitero para que no pasar el polvo pero siempre yo sentía que no asfixiaba nos pusimos hacia fónicos luego puse la carpeta verdad para poder mitigar más el que no pasar el polvo por dentro y así estamos un poquito aguantando el frío digamos y el polvo y el viento las enfermedades y el peligro están a la orden del día para todos pues donde habitan actualmente no cuentan con luz eléctrica tratamos de ver cómo nos ayudamos nosotros mismos ahí pero como le digo uno queriendo hacer algo para poder lograr traer la comidita para ellos verdad no le queda el tiempo a él para poder levantar la champita por eso estamos así trabajo legalmente no tengo bueno pero dios no los ha desamparado en esa área porque siempre hay personas que que dios las mueve y le dan trabajo a uno porque eso es eso es lo más importante también verdad que ante todas las dificultades la inocencia sigue reinando a lo que hoy llaman su casa el único deseo de esta familia es que alguien pueda brindarles un techo donde ellos y sus hijos puedan sentirse seguros el poder levantar si quiere el techito para cubrir los niños verdad y un techito y para poder cocinar uno y todo eso pues no es fácil y más que todo por el agua que viene ya también uno ya se aflige cuando empieza a ponerse oscuro que va a llover y no tiene ni cómo cubrirse pues eso le aflige a uno es en esta zona donde don santos su esposa y sus cuatro hijos viven actualmente ellos temen que una lluvia pueda caer en cualquier momento puesto que les puede mojar todas sus pertenencias y perderlo todo en cualquier momento si usted desea ayudar puede contactarse a los números que aparecen en pantalla si no puede visitarlos en la colonia las américas 1 polígono 3 ubicado en mejapa san salvador con imágenes de oscar funes gabriela lópez bueno como vieron ahí dice donde están ubicados usted vive en eeuu y quiere hacerle llegar una ayuda a esta familia que ya ven que como se miran los niños la verdad que los niños parten el corazón de la forma en que están viviendo si ustedes se fijan ellos están en la interperie gente están viviendo o sea un tormentón que es que lo bueno que ahorita todavía no es invierno pero ya va a caer falta poco para que sea invierno en el salvador mire este lastimosamente ellos no tienen un techo ahorita sería bueno que si hay un buen samaritano que les pueda ayudar sería de bueno o si usted quiere colaborar dele like al vídeo para que se haga viral llegue a la fuente de nadie bukele o a la ministra michelle sol que si vemos aquí está ella respondiendo que ya están actuando sobre ese que este este caso que este es otra señora que está hablando acerca de que un banco la quiere sacar y todo eso entonces ella pide ayuda la ministra michelle sol ya se hizo presente en ese twitter y dice este caso ya lo estamos investigando para poder brindarle apoyo nuestro interés es que las familias conserven su vivienda y verificaremos si aplica para refinanciamiento hacemos un llamado de tranquilidad que no se les va a desalocar imagínense por favor hacemos un llamado a ustedes que le den un like a este vídeo para que se haga más viral y así poder llegar a más personas pongale ahí en los comentarios para porque si usted comenta y da like el vídeo se hace más viral porque está interactuando y está participando entonces póngale ahí michelle sol ayuda michelle sol ayuda michelle sol ayude en los comentarios para que el vídeo le llegue a su persona perdón por otro lado los de la oposición se están dando en la madre gente ronald umaña contra álvaro álvaro contra el chiriquillo el chiquillo periquillo chiquillo periquillo contra nadie quien contra el profe julio que el profe julio contra el chiriquillo que sale otro abogado diciéndole al chiquillo periquillo mamut que hipopótamo este indignado a la pelea gente por contar de que lo van a escuchar ahorita está bueno el chambre con esto está bueno porque entre ellos mismos se están matando entre ellos mismos se están terminando y así tiene que ser la cosa que ellos mismos se terminen gente por favor denle like al vídeo porque así ellos solo están destrozando y sabe lo que es lo que pasa que estos se destrozan entre ellos mismos porque todos andan tras lo mismo querer tener ellos el poder querer seguir ellos los perros que tengan el poder por eso es que ellos este le hace lado a ronald umaña y quiere que ronald umaña tenga el poder pues también sé que le van a quitar los cargos por eso además que no creo que ronald umaña llegue a dar un puesto de poder escuche escuche como eran en la madre para mendes eh oí lo que medio oí lo que estaba diciendo el señor yo le llamé a álvaro álvaro cobardemente no me dejó participar en el programa porque yo tenía derecho de respuesta yo soy una persona que doy la cara que yo no le tengo miedo ni al diablo al único que le tengo miedo y respeto es a dios y yo doy la cara entonces estaba dando la cara para las cosas que estaba diciendo este señor y cobardemente y cobardemente y con falta de profesionalismo álvaro méndez no me dio la oportunidad y al contrario se puso a la parte de roy se burló de 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 ronald umaña de la estancura y de mi persona cuando ronald umaña como ha apoyado álvaro méndez en su programa es segunda vez que me hace la misma mamada álvaro méndez es la segunda vez que me hace esa mamada y le voy a decir álvaro méndez le voy a dar un consejo que siempre me lo dio mi papá mi hijo hijo hasta para elegir los enemigos tenés que ser inteligente ese es un consejo que le doy álvaro méndez para escoger los enemigos tenés que ser inteligente álvaro y con la gente aquí conmigo y con la gente que está detrás de mí no somos gente chiche álvaro disculpa son dos mamadas que me van haciendo públicamente te las tengo bien guardaditas y cuando tenga tiempo vamos a dar cuenta álvaro méndez y eso que hiciste es ayer de burlarte de nosotros y de ponerte a la paz de roy garcía ya tuvimos una reunión como creo que la sociedad civil y ya álvaro méndez no pertenece al bloque de la sociedad civil y nadie del bloque de la sociedad civil va a ir al programa de álvaro méndez nadie le va a dar entrevistas y nadie lo va a incluir cuando empiece la campaña así que álvaro queda fuera del bloque de la sociedad civil ya no lo vamos a tomar en cuenta toda la otra parte de la tumba del señor abogado yo no lo vi porque no no tuve tiempo estaba reunido con unos empresarios pero realmente rona se siente bien ofendido por álvaro 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 también mi persona y todos los miembros del bloque de la sociedad civil porque somos gente muy unida muy profesional y que queremos el bien de nuestra nación así que si a alguien de nosotros le pasa algo unimos y lo apoyamos igual a ti si quiero que yo saqué un arte apoyándote hoy que llegó la citarte por aquel caso en vivo en tu programa te recuerda como tv1 salvador te apoyamos públicamente si algún día necesitas apoyo moral incluso económico nosotros te vamos a ayudar porque así tenemos que ser la oposición gracias doctor gracias unidos y compactos así que realmente estamos muy ofendidos por la actitud de álvaro méndez y así que ya que álvaro se quiere estar a la parte de ron garcía caiste a la parte de ron garcía te voy a confirmar algo yo estuve hablando con Oscar Lemus del partido del indio porque él es amigo mío y yo estoy tratando de que todo la oposición lo unamos en un solo bloque él me ha confirmado que este día miércoles de esta semana está en reuniones en prácticas con el señor Roy García porque el señor Roy García quiere dejar al partido país y lo quiere dejar en el stand by abandonado que no pueda participar en las próximas elecciones y irse con el partido del indio hay negociaciones serias y él lo confirmó el día de ayer que él estaba viendo un plan B e irse a otro partido político y ese partido político está en negociación con Oscar Lemus incluso el día de hoy me mandaron audio ya te lo voy a mandar que todas las directivas municipales de San Salvador del país del departamento de San Salvador mañana se reúnen con le creo que la sociedad civil se reúnen con la diputada de vamos porque ellos se van a pasar al partido vamos así que el señor Roy García no se crea el gran líder que tiene a todos va sumando no Roy García estás equivocado el día de mañana todos los secretarios municipales del gran San Salvador van a una reunión con la diputada de vamos y se van a pasar al partido vamos y Roy García deja de estar ahí viendo fantasma yo no tengo por qué andarle lambiendo el culo a nadie voy a vivir en tu partido yo quise participar en tu partido al principio junto con Marvin Aguilar pero el problema de Roy García es que él no quiere gente intelectual que le opaquen su imagen él quiere solo correr solo quiere gente tonta para que él brille él solo ese es el error de Roy García Roy García no permite que llegue gente intelectual que brille más que él porque lo pasan y por eso él quiere solo gente tonta borrera en su partido para él solo mandar pero lo que él no entiende que uno tiene que rodearse de gente intelectual para poder sacar un proyecto porque si tú te rodeas de gente tonta en tu proyecto van a hacer un cachimbo de cagadas y después tienes que estar limpiando esas cagadas es lo que le está pasando ahorita a Roy García así que Roy García usted tiene mi número de teléfono sea hombrecito y tenga los huevos bien puestos si tiene algo que decirme a mí dígamelo en cara y dígamelo por teléfono o lo reunimos pero debe estar ahí hablando babosada en los medios de comunicación porque usted es un malagradecido que cuando vio que Marvin Aguilar y yo brillaban más que usted nos sacó del partido y les voy a aclarar al pueblo salvadoreño que el que financió toda la recolección de firma en el oriente fue el instituqueño Efraín Caballero y cuando don Efraín Caballero vio a demostrar que él quería ser precandidato a la presidencia que hizo Roy García le dio una patada y lo echó al carajo porque él quería ser el candidato a la presidencia todos tienen derecho a tener aspiraciones políticas que llegaron a un cargo público nadie se le puede negar eso pero Roy García es un malagradecido que el pobre Efraín Caballero financió todo el riente para la recolección de firma y cuando él, el pobre señor en su inocencia vio a demostrar que él quería ser precandidato a la presidencia ¿qué hizo Roy García? no echa el carajo y hoy dice que ni huele ni lleve el pobre el hombre pero es un malpredecido Roy García cuando el pobrecito señor de institucía Efraín Caballero él financió toda la recolección de firma en el oriente porque a mí me consta así están las cosas así que deje de estar hablando babosa a Roy García y que deje de estar viendo fantasmas en el aire y que deje de estar hablando mal de Ronald Umaña y del señor Alex Canjura Alex Canjura tiene un programa en mi TV1 porque yo abrí las puertas a todos hasta invitarse a esa gente para que estude en TV1 Alex Canjura aceptó y él está haciendo sus programas los días miércoles y él pertenece en Pais es un programa lo que él tenga con Pais y lo que esté haciendo con Pais pero él tiene el programa en TV1 y le voy a dar otro consejo a Roy García que estudie que no sea tonto y no haga ridículo porque ahí dijo mencionó un personaje que supuestamente Ronald Umaña le robó el partido a ese señor ese señor grandísimo ignorante de Roy García fue fundador del PDC fue candidato a la presidencia y cuando Ronald Umaña agarró la secretaría del PDC no se le entregó ese señor porque ese señor ya había dejado el PDC se lo entregó la gente que perdió las elecciones que fue Chávez Mena ese grupo de gente le entregó el partido a Ronald Umaña para que se hiciera cargo del partido no el otro señor que él mencionó en su misma ignorancia Roy García que no sabe investigar la historia hace ridículo y queda como ignorante entonces Roy García anda a estudiar la historia anda a estudiar antes de abrir la trompa y no quedes como ignorante así que así están las cosas chiquillo periquillo le pido disculpas al pueblo talporeño porque tenemos que estar unidos pero ya estamos hartos de que esta gente nos difame y abre mal de uno y uno no tiene necesidad de que le anden en esto mi único objetivo como Freddy Amaya es que en el 2024 no se instale una dictadura en El Salvador es lo único que yo quiero chiquillo gracias doctor gracias por sus palabras bueno como vieron ahí se han estado agarrando se han estado diciendo todo pero a lo que más voy es que o escucharon ustedes que el Roy se va a unir el Roy y Álvaro Méndez se va a unir con la Claudia Ortiz para derrocar al presidente supuestamente van a unir fuerza o sea que atentos a eso porque estos andan haciendo sus reuniones bajo de agua para conspirar contra Nayib Bukele mire por otro lado un mensaje de Milena Mayorga dice no hay peor pandilla que la de los corruptos en Latinoamérica pero gracias al presidente Nayib Bukele El Salvador es un modelo ante el mundo y mire escuchemos lo que dice Milena Mayorga Milena tu amiga no tenemos que olvidar lo que le costó a la población deshacerse de ese cáncer de la corrupción enquistada en la asamblea legislativa ahora bien cuando yo les digo que lo que está sucediendo en El Salvador está contagiando a la región Latinoamérica está viviendo su propia primavera además de eso los pueblos han encontrado en el presidente Nayib Bukele una luz una doctrina un modelo de Estado en donde reina y está basado en la justicia y en la honestidad y es por eso que de repente salen algunos gobernantes un poco sensibles que la gente les está exigiendo el modelo de seguridad en sus países que copien el modelo de seguridad de El Salvador eso nos tiene que hacer sentir muy orgullosos porque no importa lo pequeño que seamos nosotros ahora estamos iluminando las Américas del presidente puedo decir que está en el mes número 43 ya casi va a cumplir cuatro años de estar al frente de El Salvador en el 2015 ustedes se acordarán él era el alcalde de la capital en el país más inseguro del mundo cada día se asesinaban 25 salvadoreños y 300 salían del país con destino final a esta nación porque ya no se podía vivir en El Salvador toda nuestra diplomacia era de contento ¿por qué? porque era para pedir auxilios migratorios no había otra forma solo era pedir no solamente eso pero pedir también ayuda asistencia y eso nos hace depender totalmente siempre del país que nos está dando esa asistencia y el presidente empezó a cambiar esa filosofía del servicio externo primero una de las indicaciones que nos dio es que se acabó la diplomacia de Coctel es ahora un cuerpo diplomático que está empujando mucho el tema de las inversiones porque es lo que necesitamos en El Salvador entonces estamos tocando las puertas de las grandes empresas para que puedan llegar a El Salvador a instalarse y poder hacer ese intercambio de negocios pero cuando nosotros decíamos que antes solo era para pedir y pedir y El Salvador nunca daba ahora nos tenemos que sentir orgullosos que incluso en tiempos de COVID nosotros tuvimos vacunas para darles a los hondureños y a los guatemaltecos esa es la filosofía ahora del presidente Mayimó en donde nosotros también compartimos y quiero decirles que cuando nosotros empezamos a tener este tipo de relaciones con el mundo que no son como muy comunes sobre todo de países que han tenido que depender tanto de naciones poderosas como Estados Unidos nuestro presidente comenzaba la guerra contra las pandillas y contra los corruptos fue muy difícil porque teníamos todo el sistema en contra todo el sistema internacional en contra los medios de comunicación en contra los tanques de pensamiento en contra presionándonos totalmente porque nosotros queríamos independizarnos de la pandilla de los corruptos y de los pandilleros porque somos al final un país soberano independiente no somos ni patio trasero ni patio delantero somos una nación y ese orgullo esa identidad nos las ha devuelto el presidente Nayib Bukele bueno como vieron ahí tremendo mensaje de la embajadora Milena Mayorga así que gente no olvides dejar su like gracias a todos por haber visto el video como dijo el gringo see you later my friend bye 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 y y Gracias por ver el video.